Hola, mi nombre es Josefina Cáceres y soy una de las mediadoras del Colegio Santa Catarina. Para las que no saben qué es una mediadora, las mediadoras son las personas que te ayudan a que vos puedas resolver tus conflictos a través de una mediación. La mediación es un método que se usa para que otras personas puedan resolver sus propios conflictos, el cual tiene como finalidad llegar a un acuerdo en el que ambas partes reciban lo mismo. ¿Cuándo sabes que tienes que hacer una mediación? Si vos tienes un problema con otra persona, primero tienen que tratar de resolverlo ustedes mismos. Si no pueden, ahí es cuando tienen que contactar a una mediadora. ¡Sofi! ¿Tienes la culpa de llevar a la casa de la intimidad? No, porque lo que dice es yo. Aparte es mío. ¡Dámelo! 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 ¿Estás bien? Sí, yo estoy mejor. Tengo una idea, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Y qué es eso? Es cuando dos personas o grupos de personas se ponen de acuerdo para tener una mejor convivencia. Ah, está bueno. Por ejemplo, como el saco es mío, yo la uso hoy y voy a usar otro día. ¿Te parece? Bueno, si queréis me presto otras cosas. Mirad las campelas. ¿Ya te gustan? Toma. Gracias, me encanta. Toma. ¿Viste que si llegamos a un acuerdo las cosas están mejores? Acá aprendimos que podemos llegar a un acuerdo para tener una mejor convivencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma, necesito la computadora para hacer una tarea. Yo también la estoy usando para eso. ¿Estás hace mucho tiempo con la computadora? No, Víctora, no puedo. Tengo muchas tareas para hacer. Bueno. Tengo una idea. ¿Y si llegamos a un acuerdo? Sí, me parece genial. Bueno, vos las podés usar hasta que termines tus tareas y yo las uso después. Sí, me parece bien que llegamos a un acuerdo. Soy Victoria, alumno mediador. Con esta situación queríamos demostrarle qué tan importante es llegar a un acuerdo. ¿Y qué es un acuerdo? Un acuerdo es una decisión tomada por dos o más personas. Por ejemplo, como vimos en esta situación, dos personas se pusieron de acuerdo para usar un determinado tiempo a la computadora. ¿Y por qué es importante y para qué nos sirve llegar a un acuerdo? Bueno, es importante y nos sirve para tener una buena convivencia con nuestras familias.